Camino al manantial, montaña, bosque y sedal Mentirle a los mapas, dejarlo todo atrás El río es un dios líquido, plata mojada Furia serena y calma desplocada Si me faltas tú, tu ciencia, si me faltas tú Me ahomo en tu propia ausencia Agua 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 Poema en el cristal Los dueños de la suerte Quieren ponerla a sus pies Sus grifos no sirven para calmar la sed Solo al más fuerte Hay llantos de sirena Que curan heridas Monedas Que lo que cobran envenenar Día tras día Si nos faltas tú Hay lucia y ciencia Si nos faltas tú Firmamos nuestra sentencia Agua 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 Poema en el cristal Fuerte y veloz Limpia y clara Lo sabe todo Pero no sabe nada Es como la vida Luce y salada El futuro, un desierto Y una cuenta atrás Y nos falta el agua 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!